Dónde es mi mamá Dónde es mi mamá Dali la ngude ne pangela Dharangu de ne pangela Dharangu de ne pangela Dharangu de ne pangela Dharangu de ne pangela Piri matha su gorela Piri matha su gore Piri matha su gorela Piri matha su gore Piri matha su gorela 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 Iyangu de ne pangela Iyangu de ne pangela Piri matha su gorela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!